Y perdón, voy a hacer algo que debería estar prohibido en internet, pero lo voy a hacer, vale, me la pela ¡Furbo! ¿Qué cojones está pasando con el Madrid y el Barça? No lo entiendo O sea, ¿por qué están hablando de Francisco Franco? Que yo entiendo lo del Madrid y el Barça discutiendo entre ellos de Pues yo soy mejor que tú, pues yo he ganado más Champions, pues yo gané seis títulos en un año Pues yo tengo a no sé quién, yo tengo a tal y Messi, no sé qué Lo puedo entender, discusiones de esas son un poco ridículas, pero lo puedo entender Puedo entender que se digan que a ti te favorecen más los árbitros que al otro ¿Por qué sale Francisco Franco ahora que ha hecho Francisco Franco? Porque Franco hace muchos años que no hace nada más que acumular insectos en su cuerpo, entiendo El Barça se ha defendido de lo de Negreira atacando al Madrid y que tiene favor a pitar de la época de Franco Ah, muy bien La puerta de Javier Rubio de Presa es que el Madrid es el equipo del régimen, en serio O sea, perdón porque estoy muy fuera, ¿vale? Pero la puerta para defenderse de las acusaciones del tema Negreira, que es bastante tocho y bastante feo Ha dicho que el Madrid es el equipo de Franco Sí, sí, estuvimos pagando al número dos de los árbitros durante muchos años, pero el Madrid es el equipo de Franco Hizo eso, está bien No, no sé, o sea, no he visto ni el vídeo, ¿eh? Me habéis hablado de un vídeo, no he visto nada Twitter.com Real Madrid ¿Cien mil retuits? ¿Cómo no he podido ver esto? O sea, te juro que no lo he visto el tuit También voy a hacer una referencia Uf, qué vibes de TikTok de partido político, esto de la música de fondo y el montaje Uf, no me ha gustado nada, ¿eh? Este montaje, no me gusta este formato, ¿eh? A mí este formato, no sé ni qué va a decir el vídeo, no lo sé todavía Entiendo que cosas de Franco Pero no suena un poquito este estilo de típico vídeo del PP de Murcia criticando al PSOE de allí, no sé qué tal Montando justo las cosas que le apetecen Bueno, vamos a ver Que eres el Real Madrid, cabrón Que eres el Real Madrid, cabrón Que no eres el Partido Socialista de Cantabria Poco uf A ver, voy a verlo por curiosidad, ¿eh? Porque tiene 100.000 retuits y quiero estar en la conversación, ¿vale? Perdón Ahora sale friend diciendo videofranco, ¿te imaginas? En el judici d'un club Un club que ha anat per lliure, ha comparegut com a acusació en particular Vale I un club que diu que se sent perjudicat escultivament Aquest club és del Real Madrid el que ha comparegut Vale Un club que tots sabeu que ha estat afavorit Hostia, pero tú siendo presidente del Barça no puedes soltar este tipo de frases Que te soltaría un youtuber del Barça que tiene 13.000 suscriptores en YouTube O sea, hay que decir Tú no puedes decir que acusara a un club rival Cuando te están investigando a ti por pagar a árbitros A decir que Un club que todos sabemos que ha sido favorecido por el Real Madrid históricamente y en la actualidad Y el Barça también, tío Y cualquier equipo grande es favorecido por los árbitros O sea Esta frase De ahí Es la frase que te firmaría Jordi Curifí Es que usar frases como lo sabemos todos Es algo que puedo hacer yo como creador de contenido Pero no el presidente es más No puede Un momento Vale, o sea La puerta dice un club que se ha considerado el equipo del régimen Y el Madrid ha hecho un vídeo explicando cuál fue el equipo del régimen O sea El Madrid ha cogido Le están acusando de que ha sido favorecido históricamente por los árbitros Y ha dicho el Madrid Vale, eso ok Pero es ok Es ok Pero lo de Franco no Pero ha sido favorecido históricamente Y es considerado el equipo del régimen Y hace Aquí hace Florentino Tengo que decir O sea, por cierto Añado aquí, ¿vale? Yo de esto No tengo información No me he documentado nada No lo sé cuál es el equipo del régimen No sé si era el Madrid No sé si era el Barça No sé si era el Atleti Igual va a estar el Atleti Porque se llamó Atlético de Aviación durante unos años Así que No lo sé También te digo De esto hace ya casi 100 años Por favor Para adelante, ¿no? El Carlos fue inaugurado por el ministro general de Franco José Luis Coño Obviamente Se ha inaugurado un estadio de fútbol Tendría que inaugurar un ministro franquista No lo va a inaugurar Salvador Dalí No El gran estadio va a abrir sus puertas Pero antes Sobre su verde césped El obispo auxiliar de Barcelona Doctor Llubán Oficiará la Santa Misa Con el acto religioso Que es vivo sentimiento de espiritualidad En la hora de rendir homenaje a la obra humana Probablemente sea el Racing de Ferrol Porque Franco era de Ferrol, ¿no? El ministro secretario general del movimiento Don José Solís Ruiz Inaugurará en nombre del jefe del estado El estadio del club de fútbol Barcelona Acompaña al señor ministro El delegado nacional de educación física y deportes Señor Elola O sea, perdón, ¿eh? Perdón Que un ministro franquista Inaugurar el Camp Nou Que el Camp Nou se inaugura en el año 50 y algo Si no recuerdo mal No, no veo la relación con el franquismo ahí Quiero decir, es lógico Entiendo que todos los estadios Que se estrenaran entre 1939 y el 75 Los estrenarían ministro franquista, ¿no? ¿No? O sea O sea ¿Qué otra alternativa tenían para estrenar estadios O cualquier tipo de edificio importante? O sea, quiero decir Por el momento No me parece Una prueba de nada esto Es como si acusas al Bayern de Múnich Que cuando estrenara su estadio Me lo invento Lo podría estrenar Hitler en su momento No lo sé Pues chico, yo que sé El que mandara No, no sé O sea El himno español Vale Claro, claro Es como acusar al Bayern de Múnich Por su escudo de 1938 Efectivamente Por el momento No está aportando nada el vídeo Eh, por cierto Está muy alta la música, ¿verdad? Está muy alto el vídeo Mientras yo hablo Voy a bajarlo un poco Vale Vale, a ver Espera Voy a hacer una cosa Voy a poner esto Vale, a ver Por el momento El vídeo no está aportando nada Literalmente La presentación del Camp Nou Literalmente Vale El Bernabéu Eso iba a decir El Bernabéu No me acuerdo en qué año se estrenó Pero no cuadra también Que lo estrenara Algún ministro franquista No lo sé Vamos a verlo Una sensacional sinfonía de colores En la que se advierten profundamente Enlazados el azul y grana del histórico club Con el rojo y cualta de la bandera española Enmarcan el memorable acto Es entregado a los miembros de la junta directiva Para que rindan honor En el momento en que el presidente del club de fútbol de Barcelona Señor Miró Sanz Alce a lo alto la bandera de España En señal de apertura del terreno de juego Al tiempo que el himno nacional Saluda el rojo y cualta de la bandera O sea, de verdad El argumento del Madrid Para llamar al Barça al club franquista Es que su estadio fue inaugurado Por un ministro franquista Dime que hay más cosas, por favor O sea, no me lo puedo creer Vale Ok Esto vale El Barcelona otorgó el signo de oro Y brillantes a Franco ¿Y el Madrid no? ¿El Madrid no otorgó esto a Franco? El resto de clubes no Claro que se la dio también Y todos los de la época O sea ¿Qué decir? ¿Se puede comprobar si el Madrid le dio la medalla de honor a Franco? Entiendo que todos, ¿no? O sea, es decir Que era un puto dictador Que no era un presidente Que no era como si ahora el Barça Va a Pedro Sánchez Le da a C, socio de honor a Pedro Sánchez Quiero decir Que estamos en una puta dictadura El Barcelona nombró a socio de honor a Franco en 1975 Lo entiendo No sé El Barcelona con de coro en tres ocasiones a Franco ¿Han puesto el efecto de música de pelea antigua? El Madrid no va diciendo que el otro son de equipo del régimen Pero si yo entiendo Que la acusación es tal Pero Pero No hay otros argumentos Para decir que no eres el equipo del régimen Que no sea Decir que el estadio de base Lo estrenó un ministro franquista El Barcelona fue salvado tres veces de la quiebra Contra de calificaciones por Franco Vale, vale Esto sí puede ser un argumento de verdad Decir, oye Que esta peña se iba a hundir Y le salvó de la quiebra a Franco El musicote es increíble El musicote es increíble Barcelona ganó ocho ligas y nueve copas del generalísimo con Franco Con Franco el Real Madrid tardó 15 años en ganar la liga Estos son datos Pero son muy prejuiciosos No es un poquito Dentro de tal Es un poco como decir que Con el PP Alonso no ganó mundiales Y con el PSOE sí De Zapatero Es como decir que Zapatero influyó en los mundiales de Fernando Alonso Un poquito relativo, ¿no? O sea, que si el contexto, ¿sabes? Puede ser que ese año el Madrid o el Barcelona, no sé El Real Madrid queda desmantelado en la guerra civil Juegos asesinados, detenidos y exiliados Como relata el documental de Santiago Bernabéu Y del Barça no exiliaron a nadie Y del Barça no exiliaron a nadie O sea, entiendo que ahora mismo habrá muchos madridistas con el corazón partido, ¿no? Porque por una parte El Madrid está atacando al Barça Pero también está atacando a Franco Entonces habrá muchos madridistas ahora mismo que no sepan por dónde tirar, ¿no? Luego hay muchos madridistas diciendo ¡Mierda! No, no sé qué hacer Claro Los ultrasur ahora mismo están ¡Uf! Vale Le estamos tocando a la polla al Barça Pero se está metiendo con Franco ¿Por dónde tiro? Tienen que estar ahora mismo muy nerviosos, ¿eh? Están así, ¿eh? Están así, ¿eh? Hola, Emma está viendo el socio del Getafe De aquella plantilla solo quedan 5 jugadores El resto se han exiliado O han sido detenidos por los vencedores Cuando oigo que el Madrid ha sido el equipo del régimen Me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice Y ya está Y eso tiene 100.000 redwits No creo que esto aclare nada, la verdad O sea, esto es lo que está pasando O sea, en el fútbol ya se han cansado de discutir de árbitros Y han decidido discutir de Franco, ¿no? O sea, esta es la movida Han dicho, vale, se acabó de discutir de árbitros Ahora Francisco Franco Ya está Pues no sé Creo que el Barça podría hacer exactamente el mismo vídeo Sacando los clips que le apetezcan Para acusar al Madrid de lo mismo Ya está Y de hecho seguro que lo están preparando Y esta tarde lo publican O sea, personalmente Florentino Pérez es el mayor activista de izquierda de la historia ¿No? Podríamos decir Yo siendo del Madrid El Madrid no hubiera entrado en tonterías del Basta Pero si no es cuestión de tonterías O sea, que yo Quiero decir Si te sale de la puerta y te acusa De que los árbitros están favorecidos históricamente Y luego añade lo del régimen Yo hubiera ido a por intentar Bueno, es que no hubiera hecho esto No lo sé Pero entiendo que también El Madrid con esto Ha fidelizado mucho a gran parte de sus fans Y al final es El Madrid como gran empresa No deja de ser una herramienta Para construir fandoms Entonces Supongo que les ha funcionado perfecto Ahora, el siguiente clásico va a estar bien O sea, yo espero que Benzema Meta un gol y lo levante con el brazo en alto A mí si me ataca el Barça con lo de Franco Habría hecho exactamente lo mismo Pero si no hay argumentos mejores Para atacar al Barça por franquista Que decir que su estadio le inauguró un ministro franquista Cuando en esa época Todos los estadios le inaugurarían ministros franquistas No, quiero decir Me parecen pobres los argumentos Y más con el formato TikTok de vídeo O sea, el formato TikTok es lamentable O sea, esto mismo lo haces en un comunicado escrito Y queda mucho mejor O sea, dos hojas Dos folios escritos Y pones Esto, esto, esto y esto Nos exhiben de ser el equipo del régimen Y ya está Pero claro Con eso consigues la atención de gente adulta No de niños de 15 años Que no saben ni qué es el franquismo Claro, tengo que imaginar la cantidad de franquistas ahora Dudando en su casa que eran del Madrid Diciendo, y ahora me tengo que hacer del Barça Ahora tengo que comprarme la camista de Ensofati Es que claro Menudo traje la he hecho al vídeo Hombre, no Que no estoy ni en contra O sea, quiero decir Yo soy del Atleti, vale A mí me la pela O sea, a mí me caen igual de mal el Barça y el Madrid Esto cuando lo digo Hay gente que no me cree Me caen igual de mal Hay gente del Atleti que le cae mejor el Barça y tal A mí me caen igual de mal los dos, vale Ojalá desaparecieran los dos clubs Y se caigan en la liga El Atleti y el Atleti de Bilbao Ya está, con eso soy feliz Lo digo porque hay otro equipo grande No solo el Atleti Ya está Dicho eso Me parece ridículo la porta Echándole mierda al Madrid Cuando te están investigando a ti Por pagar el número de los dos árbitros Y ridículo el Madrid Quedándose con Nos hallamos equipo de Franco No, tu estadio lo estrenó un ministro de Franco Me parece ridículo Los dos, la verdad Es como el tonto No, tú más del patio colegio Sí, es como el Congreso de los Diputados Vaya, o sea Es como el Congreso de los Diputados Y ya está Está muy bien Muy divertido Solo que en lugar de hacerlo Fans random Porque este vídeo Te lo hace un fan random del Madrid Y digo, perfecto Se lo ha currado Para donde Pero tío Y ya estáis